Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz Me di cuenta que el dolor de rigor Y al final de la primera esquina a mano derecha esta vez Me di cuenta que el dolor de rigor Y al final de la segunda esquina a mano derecha esta vez Me di cuenta que el dolor de rigor Y al final de la primera esquina a mano derecha esta vez Me di cuenta que el dolor de rigor Y al final de la primera esquina a mano derecha esta vez ¡Una lucha! ¡Una lucha!